Me llamo la primorosa, cariño de los amores, por mis ojos tentadores, y esta garota preciosa, por mis novios encendedos, como los rojos cabeles, o los hombres buscan bienes, buscan bienes, o los hombres buscan bienes, en amigas convertidos. ¿Por qué tengo de su arena, que es calor de la hermosura, que es allá no me perdona, que es allá no me figura, como gana de azucena? ¿Por qué mi alma yo un tesoro, yo de risa, yo de llanto? ¿Por qué canto cuando canto y enamoro, cuando lloro? Me llamo la hermosa, los hombres engañadores, cariño de los amores, de los amores, de los amores, me llamo la primorosa. Me llamo la primorosa. Me llamo la primorosa. Me llamo la primorosa, de mis ojos tentadores, y esta garota preciosa. Me llamo la primorosa, por mis novios encendidos, como los rojos cabeles, o los hombres buscar bienes, Buscan bienes, no los hombres, buscan bienes en abejas convertidas. Buscan bienes, no los hombres, buscan bienes en abejas convertidas. Buscan bienes, no los hombres, buscan bienes en abejas convertidas. Buscan bienes, no los hombres, buscan bienes en abejas convertidas. Gracias. 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 Gracias.